Duna presenta Hablemos en Op con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto, arrienda en Mita.cl. AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es viernes 19 de enero del año 2024. Consuelo Matías, ¿cómo están? Esto es Hablemos en Op. Consuelo Nicolás, muy buenos días. Hola, 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 buenos días. ¿Qué más? Oye, ¿ah? No, no sé. No, no, no pasa nada. Ah, tenía un problema. No, no, es que tenías como... Como un titubeo de voz. Titubié, titubié, titubié. No sabía si se mudara o no. Yo no sé que estabas con Sueño Saavedra, pero no. Oye, pero... Estás despiertito. ¿Con Sueño Saavedra y no con Sueño Saavedra? Uh, estás para Olmue. Está ahí para Olmue, está ahí listo, sí, sí. Oye, parece que en Santiago se van a asar, se van a asar vivo con Sueño Saavedra. Bueno, no nos afecta a nosotros que somos tan internacionales, ¿verdad? Claro, lógico. Oye, lo que me parece, eso sí, estaba leyendo como los informes del gobierno y las declaraciones sobre... del ministro de Agricultura, que estaba apagando ocho incendios a propósito. Viste que reconoció otra reunión, o sea, otro encuentro, digamos, con empresarios en la casa de Salaqued. Siguen cayendo por goteos, pero no era de lo que íbamos a hablar que él explicaba que estamos como con un tercio menos... No, no con un tercio menos, con dos tercios menos. O sea, estamos en un tercio de los incendios forestales del año pasado a esta fecha, pero que este fin de semana, que no haya ni una faena agrícola, que nadie fume, que nadie encienda fogata, que... O sea, extrema precaución por las altas temperaturas. Oye, lo de los incendios que mencionabas tú recién, obedece, por lo que conversé con un experto hace como diez días, y que, claro, este verano se prevé por las temperaturas complicadísimo, hoy por el invierno lluvioso, entonces hubo más vegetación y que se seca la vegetación livianita, en fin, aquí y allá. Sí, pero se demora más en secarse, por lo mismo. Pero el trabajo, el trabajo preventivo de este año parece, me lo explicaba esta persona que era técnica, que el trabajo preventivo había sido muy bueno, muy temprano, muy bien planificado, sobre todo un cortafuego y había una inversión muy grande en eso. Por lo tanto, toquemos madera y no mufemos, estamos con buenos índices respecto a lo que se pudo haber esperado o a estas alturas del año, pero es el resultado cuando se planifica y se trabaja bien, porque se hace con tiempo y de manera seria. Oye, y es bien impresionante cuando uno se informa, probablemente te pasó lo mismo con la gente, por ejemplo, del sector forestal. El nivel de inversión que tienen las forestales, el nivel de gasto más que, bueno, de inversión, porque al final del día logran un éxito con eso, pero el nivel... Sí, claro, necesita proteger su producto. Su patrimonio, porque además los seguros no les cubren demasiado, etcétera. Pero te digo, es impresionante el nivel de tecnificación y entiendo que lo que ha mejorado mucho, según me comentaban, yo no tengo ninguna certeza al respecto, es la colaboración público-privada en ese sentido, entender que están todos en el mismo barco, pero a cuidarse como tú dices. Oye, yo estoy bien, o sea, la visita del subsecretario Monsalve a Caracas, aparentemente le está yendo bien a Monsalve en varias materias. Hay quienes dudan de que le puede ir mejor producto, que le puede ir de verdad bien, porque la calidad de la información que tiene la propia Venezuela no es muy buena. Pero a mí, en general, juntarse con líderes como Maduro tiene unos riesgos muy brutales. Básicamente, las buenas intenciones mutan rápidamente al primer cambio de ánimo. Y me recuerda, ¿te acuerdas cuando en sucesivas crisis por el tema del gas, autoridades chilenas visitaban Argentina y cada vez volvíamos peor? Bueno, yo confío muchísimo en la capacidad política del subsecretario Monsalve, pero... Ministro de Seguridad de facto. Pero por Dios que es de riesgo ahora, que había que hacerlo, había que hacerlo. Pero que es complicado cuando tu contraparte es alguien como el régimen venezolano. ¿Tienes otra...? No, no, había que hacerlo, yo con lo que dije yo. Claro, sí, 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 pero aquí hay que ser, en estas cosas, hiperpragmático también, porque los regímenes dictatoriales sabemos lo que son, sabemos lo que entregan y sabemos sus propias falencias, ¿no es cierto? Ellos no respetan ni siquiera los derechos básicos de sus propios... Es que no respetan los derechos más básicos de sus propios conciudadanos. Entonces, a partir de eso, tú le vas a exigir compromiso, le vas a exigir que cumplan su palabra, no, ¿no es cierto? Además, toca que esta es una narcodictadura muy ineficiente, donde tiene sumido en una miseria horrorosa al pueblo venezolano. Por lo tanto, los sistemas, los sistemas no han de ser los más fiables, los sistemas para que ellos mismos puedan operar su inteligencia o su seguridad. Dada esa situación económica que tienen, nosotros no podemos ir a esperar que te entreguen un link a entrar a las bases de datos más perfectas, ¿no? Ellos mismos no tienen muchísimo control de lo que está pasando. Pero peor es más carlaucha, porque peor es no tener nada de información con que te entreguen la información, o puedes llegar tú a identificar a dos personas por por el turismo extremo, bueno, vale el viaje, supongo que va a ser más. Y además porque la política, las cuerdas separadas, término tan utilizado en Latinoamérica para tantas otras cosas, es lo adecuado, porque tú no puedes, porque tienes diferencias políticas con ese régimen, cerrarte a conversar siquiera de ellos, porque ellos requieren de ti y tú requieres de ellos para un montón de cosas, y no te significa... Es lo que vas a hacer con Lula con mi ley. Sí, pero ahí es donde, Matías, yo tengo un solo punto. ¿Nos necesita Venezuela? ¿Cómo? ¿Si no se necesita? Sí, yo tengo la... ¿A qué le damos nosotros en este caje? De los dictadorcillos como ellos, yo desconfío cuando no tienen nada por ganar. Y tengo la sensación que no tienen nada por ganar. Y nosotros muchísimo. Insisto, es perfecto lo que está haciendo el secretario, pero la posibilidad de que nos haga una pilatunada Maduro y su régimen es muy alta porque no le veo la utilidad para ellos. Eso es. Pero me parece que dejas establecidos canales de comunicación, quizás con otras instancias. Claro, o personas. Yo creo que es algo que además hay que valorar que Venezuela se haya allanado también a tener finalmente esta conversación porque hay un problema político de un gobierno como el de Boric que critica permanentemente, a pesar de ser de izquierda, al gobierno de Maduro y sabemos que eso no le gusta, particularmente al gobierno de Venezuela. Entonces que haya el nivel de polarización que se pueda. Creo que cuando hablamos de las bandas criminales, esto es algo que el gobierno y las policías, las policías lo hacen hace tiempo, pero abrir más canales con diferentes países. Y lo que me pregunto es cómo te puedes proteger de la infiltración de las bandas criminales en algunos países, donde finalmente puedas caer en trampas del propio crimen organizado por vincularte con gobiernos o con estados que pueden estar corruptos o permeados, digamos, a nivel de policía o a nivel de fiscalía o a nivel de lo que sea. Ahora, quería poner un puntito que creo que, no sé si vamos a hablar en un minuto de Katy Barriga, pero mientras sucede lo de la alcaldesa de Maipú, en el norte, en Arica, tenemos hace un montón de días avanzando el juicio contra los gallegos, ¿verdad? La banda, los gallegos, sí. Esta banda de venezolanos. No son alcaldes, porque se podía confundir, digamos. En la práctica. Claro, solo autoridad territorial. Solo autoridad. No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, tenían completamente dominado el Cerro Chuño. ¿Cuántos cadáveres no encontraron ahí? ¿Tres cadáveres? No, creo. O sea, no sé, hace tres días estaba leyendo, lo van a suspender ahora por el carnaval de Arica, qué sé yo, está toda la ciudad como con mucha, para que puedan, no sé, decían que cuando hacían otras audiencias chocaban autos contra postes, entonces se caía la luz, entonces no podían seguir la audiencia, ese tipo de cosas, entonces... No, no, sí, es como... Proteger... Es como, nos parece otro país, digamos, efectivamente. Exactamente, proteger... Y habían condenado por lavado de activos, por tráfico de inmigrantes, hace tres días, a una sociedad, no hay que importe, pero a una persona jurídica, ya, no solo las personas, hay muchísimas personas procesadas en esta causa, y era por los locales donde se ejercía la prostitución, y donde había tráfico de inmigrantes, Club Ibiza y Hollywood. Ya, así se llamaban las sociedades. Sí, los nombres, sí. Lindos nombres, y por la explotación sexual, y por las mujeres que tenían que pagar, digamos, por trabajar ahí, etcétera, etcétera, entre otros delitos, digamos. Y como, a lo que voy, es que está actuando la justicia en Chile, veremos qué es lo que pasa, finalmente, con todo este juicio. Yo no le quiero minimizar el caso de la exalcaldesa de Maipú, ni mucho menos, pero creo que deberíamos también centrarnos en esas historias, porque son las que es importante que se noten, ¿verdad? Porque también actúan como un efecto disuasivo, creo. Oye, entre paréntesis, a propósito de lo que tú decías, y quiero agregar un tema. Pensa tú que, no, los acusan de siete homicidios, y las tres personas eran tres personas que fueron enterradas vivas, Consuelo. O sea, de eso estamos hablando en el caso de los gallegos. Oye, también, a propósito de lo mismo, y entender esto, anoche, en Argentina, la policía de Córdoba, retuvo, porque no detuvo, a la familia de Fito Macías. ¿Quién es Fito Macías? Fito Macías es el líder narco de la revuelta en Ecuador. ¡Ah, no te puedo creer! El que se había arrancado. El que provocó la crisis. Los chanos. Los chanos. Los chanos. ¿Chaneros? Los chanos, ¿no? ¿La banda de los chanos? Es que hay dos, los chanos y los chano killers. ¿En serio? Sí, sí, sí. Los chanos killers son los que mataron al fiscal, anteayer, en Guayaquil. Los chanos, creo que son más grandes. No, no, no. Bueno, el punto práctico es que los choneros. Macías es los choneros, sí. Oye, y encontraron a la familia completa en un exclusivo country en las afueras de la ciudad de Córdoba. Es decir, se habían salido del Ecuador, se habían instalado, hace ya un tiempo, y cómo estas redes tienen la capacidad de mover dinero para arrendar una casa, para generar una logística de los países, es lo que no estamos, o sea, lo estamos viendo, pero no sé si estamos teniendo la capacidad de combatirlo. ¿Pero encontraron a la familia o lo encontraron a él también? No, a la familia, a la familia, a la familia, a la mujer, a la mujer, a los hijos y a la escolta, que eran sobrinos y otra gente, digamos. ¿Y tienen alguna manera de imputarlos de algún delito o algo? No, pero entiendo que los están expulsando el país, pero, o sea, no, no entiendo, los están expulsando el país en las próximas... No debieran, ¿eh? No debieran expulsarlos. No, pues es que lo que pasa es que el punto práctico... Porque si se expulsan, los expulsan, ¿y a dónde los van a expulsar? A acuerdo. A donde quieran, a Estados Unidos, o qué sé yo, a donde sea, y nos van a perder la pista, y ya no van a tener ningún elemento como para rastrear a Fito. Pero en el fondo, lo que quieren evitar, aparentemente este Fito, es muy apegado a su familia, entonces lo que quería evitar la policía argentina era el que Fito se juntara con su familia en Córdoba. Exactamente lo que tú quieres, para pillarlo. No, no los querés ser, Capo. Acuérdate la paradoja... Nenvi. La paradoja cínica de un fiscal que, se los comenté aquí, que me comentaba que, por una parte, no era bueno que se aislaran los presos del acceso a telefonía. Claro. Porque era una forma muy productiva de poder seguirlos y poder agarrar y poder identificar las redes completas. Pero es un asinismo total, porque obviamente tú no puedes permitir que hagan negocios con teléfonos dentro de las cárceles. Pero es más o menos lo mismo, déjala que esté la mujer ahí con el hijo, porque Fito en algún momento va a llegar de alguna manera y ahí lo vas a agarrar. Pero en fin, quien es uno para saber qué es lo que se puede hacer. Bueno, los mejores deseos al subsecretario Monsalve, me da con decirle ministro, porque es ministro de Seguridad. Es como lo que dijiste quedó dando vuelta en que dudo de por qué conviene a Maduro. A Venezuela. A Venezuela. Pero estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no lo identificamos, pero si no le interesara algo, Venezuela no lo haría. Venezuela no es el hogar de Cristo. Todo lo lo hace. Si Maduro lo hace es porque se pone un cálculo de que algo le sirve. O que siente que Boric no lo va a criticar más, o que Chile va a ser aliado frente a... O estará pidiendo eso, o estará pidiendo un voto, o estará pidiendo algo. Claro, ¿no es tú qué? Gratis no lo está haciendo Maduro, no para nada. Toda la razón. Así que yo creo que es un win-win. Toda la razón. Ocho de la mañana con... Dieciocho minutos. Tema en competencia. La ministra Maiza Rojas. Creo que ha hablado demasiado del tema. Lo escucho. Sí, pero tú lo propusiste. No. No, 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 no. Venía con la pauta. Venía con la pauta. Yo dije que eligiéramos entre... Ese es el otro para empezar, digamos. Las discusiones al aire. Yo propuse el caso Catíbarria. A la gente le gusta. Es que me gusta el caso Catíbarria porque... No, no, pero déjame entonces... Pero para que respetemos la pauta y a la gente que la hace y todas esas cosas. Vamos, vamos, vamos. Yo te diría... No, no, el caso de Maiza Rojas, no sé si las palabras de ayer de Carolina Toá, se convierten en casi un seguro de vida desagradable. Porque en el fondo radica en el presidente de la República la decisión de la permanencia o no de Maiza Rojas. Esto a partir de los rumores que corrían ayer todo el día, de la que se quería ir a ella. Que Maiza Rojas estaría muy cansada y que finalmente querría irse. Esos son los rumores que corrían, no sé si ustedes lo escucharon o les llegaron por alguna vía ayer en la mañana. Entonces, eso era lo que se estaba planteando. Pero, cuando la ministra Toá dice que si no tuviera la confianza del presidente, no estaría ahí, chuta, esos son los típicos casos en los cuales uno como que no me ayude con padre. Porque finalmente subes mucho el nivel de... Pero no se dice siempre eso. Por eso, pero cuando se dice... Esa pregunta del presidente, mientras cuenta con la confianza del presidente. Son decisiones que toma el presidente. Siempre se dice eso sobre cualquier ministro. Pero si uno hiciera un análisis más profundo, yo te diría que se daría cuenta que cada vez que se dice eso, cada vez que se dice eso, la persona termina saliendo. No creo. Ahora, eso no significa... No estoy de acuerdo, pero no tengo la estadística, pero no estoy de acuerdo. En todo caso, si es que sale, la razón va a tener que ser muy poderosa, como dice la canción, porque no puede salir por las reuniones del lobby, porque tendrían que salir muchas personas, digamos. Y también otros ministros que lo han declarado tarde, como lo que comentábamos recién con el ministro de Agricultura. Por las presiones... O sea, claramente en este minuto no hay quien no le tenga alguna... O algún interés en el cargo, o que quiera que salga del cargo. No hay quien no esté aprovechando esta oportunidad. O sea, uno abre los diarios, los sitios web y los últimos tres días. Hay muchísimos artículos. Y eso la debilita, evidentemente, creo yo, en sus posibilidades de gestión. Pero yo creo que lo único que la puede complicar es si, de verdad, los parlamentarios que han pedido una reunión... Los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, que quedaron molestas porque ella no había reconocido en su minuto la tercera reunión que había tenido con empresarios en la casa de Salaket. Y pidieron una reunión con el presidente, le iban a mandar una carta de que estaban las confianzas rotas, que si no se podía trabajar, etcétera, etcétera. Y no sé si el presidente los irá a recibir, ¿verdad? Porque son parlamentarios oficialistas, en verdad, en su mayoría. ¿Y qué va a salir de ahí? Porque si la ministra en la práctica no puede hacer su trabajo en el Congreso, como le pasó a George Jackson en algún minuto, ¿verdad? Que no podía hacer su trabajo. Porque se había convertido en alguien... No lo recibía, ¿te acuerdas? No lo recibía. ...foro, o sea, como en un faro, o en una cosa radioactiva con la que nadie quería trabajar. Y para hacer un punto político al gobierno. Y ahí habrá que ver quién en el gobierno quiere que siga creciendo o que se desactive la, entre comillas, rebelión de los parlamentarios, de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente. Tú la puedes asustar o puedes trabajar para que se diluya. Como nosotros tenemos esas cargas y esas inclinaciones decimonónicas del Estado y los cambios de gabinetes con salones armados, digamos, con los gobelinos y con la alfombra roja y con anuncios un día antes y los canales de televisión todos afuera y el país para, literalmente, el Estado para a la espera de un cambio de gabinete. Esos son ridiculeces y circos de los cuales yo vivo, así que no puedo alegar mucho porque yo también paro y me dedico solo a eso. Lo que produce es este tipo de cosas. Esa paralización del Estado hace que tú no puedas hacer los cambios en la medida que tú vayas sintiendo que tienes que hacer cambios y tienes que esperar, por así decirlo, juntar espacio, juntar tres, cuatro, cinco, porque no se puede hacer un cambio de ministro, hay que hacer cambios de gabinete porque son, estoy de acuerdo, que en algún momento son símbolos del poder, son símbolos de un gobierno, son hitos importantes para cambiar rumbos. Esa es la elección que ha hecho Chile siempre, estos cambios de gabinete que se anuncian, falta poco, con fogos artificiales. El caso Maíza Rojas probablemente uno pudiera preguntarse si fuese el caso, que no creo que eso no es justo con ella porque tampoco me alcanza mucho la capacidad de análisis de su gestión, pero si estimaran que no anda bien, que los diputados oficialistas no conversan con ellos, que decir los de oposición, que tuvo un pequeño altercado con empresas mineras que fue afortunadamente aclarado por ella y por la Zonami, que dijeron que habían entendido lo que quiso decir, empieza a ser un problema, se llame Maíza Rojas o se llame Juan Pérez, tú a esa persona lo llamas y le dices, ¿sabes qué? Mire, por X y X razones vamos a cambiar de ministro, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por el servicio de prestado, ahora vamos a nombrar a esta otra persona. Y vamos andando. Pero como que hay que esperar, y esto se produce una ineficiencia enorme, porque tú tienes un ministro de bienes nacionales. ¿Pero por qué hay que esperar? Es que esa es la ridiculez. Yo no... Tengo que esperar porque son hitos republicanos cada seis meses. No, 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 es por eso, Matías. Yo creo que no, bueno. Ahora, lo que pasa, déjame ahí hacer un... ¿Y por qué no se sacan los ministros cuando estiman que son un obstáculo? Eh... ¿Sabés lo que pasa, Matías? Es que yo ahí tengo una posición distinta. Salvo que se vayan los ministros. Lo que pasa es que yo entiendo que de los pocos nombramientos de este gobierno, de los ministros, en los cuales que fue gestionado directamente por el presidente de la República, que además entiendo, según me dicen, información que yo tengo, que la propia ministra Matías Arroja se mostró, en cierta forma, no quiero decir reticente, pero como diciendo, pero presidente, ¿seré yo la persona más adecuada para lo que usted me está pidiendo? Porque la verdad es que yo tengo una forma de mirar el mundo especial. Y entonces, por eso que yo creo que hay una sensación de compromiso muy alto del presidente de la República. Perdón, si fuese así, pues, Nicolás, no hubiese sacado nunca a George Jackson. Lo dijo el otro día en una conversación. No hay que confundir la amistad con el rol del jefe de Estado. Y eso lo tiene que estar el presidente. Pero todo lo que se demoró, pues, Matías. Bueno, pero con Maiza Rojas no tiene el mismo compromiso, ni la misma lealtad, probablemente. Y no es que él necesariamente tenga una mala evaluación. Si es que la ministra, en el caso, no pudiera... Pero igual si la saca, va a ser interpretado como una menor compromiso ambiental del gobierno y que ganó Hacienda y que hay que meterle, no sé, turbo al crecimiento y los proyectos de inversión. Consuelo, todo es una señal, pues, el no haber sacado al general Yañez también fue una señal de que está en contra de lo que quieren los familiares, de las personas que alegan por lo del 18 de octubre. Gobernar es dar señales todo el rato. ¿Y qué tendría de malo dar la señal de que quiere hacer un cambio en medio ambiente? En fin, si mi punto es otro, es que los cambios de gabinete se convierten en algo tan difícil de hacer porque son tan ampulosos y tan grandes y locuentes que tú no puedes ir haciendo ajustes y eso le quita a un Estado, a un gobierno más que a un Estado, le quita a un gobierno capacidad de cintura, flexibilidad, adaptarse a las realidades, si es que un ministro no te está sirviendo en el Congreso, cambiamos de ministro. Hay una cosa muy... Es que hay compromisos, Matías, yo creo, pero tú puedes tener razón, tú puedes tener toda la razón, sí. No me cierro al tema, pero hay compromisos y en este caso entiendo que pasa por eso. ¿Eres ministro usted que sirve? Y creo que no es buena la comparación que ustedes hacen respecto a lo de Jackson, porque Jackson se lo mantuvo mucho más tiempo del que era razonable y el derecho político más fuerte que el de Maíz Arrón. Ya. Ocho de la mañana, 26 minutos. Cati Barriga. Sencillamente, en lo de Cati Barriga, ayer que, no sé si ustedes vieron la formalización, es muy interesante haber escuchado al juez de garantía en toda su disquisición de por qué tomó la decisión que toma, que es arresto domiciliario completo, total, y más arraigo y más imposibilidad o prohibición de acercarse a las personas del entorno de la investigación, pero no entregarle o no darle la razón o la petición de la fiscalía de la prisión preventiva, que es una medida cautelar muy gravosa, y las razones que fue dando son súper interesantes, porque primero dicen, no tiene que ver la magnitud del delito necesariamente, o sea, no tiene por qué ser una razón para la prisión preventiva la magnitud del delito mientras se está investigando, si hay una condena ya es distinto. Bueno, segundo, esta persona ha venido cada vez que la hemos citado y ha intentado colaborar, perdón, antes había dicho que tiene los antecedentes que se han dado a conocer, inicialmente da la sensación o hay antecedentes suficientes para pensar que sí hay un delito, o que sí hay lo que se está acusando, lo dice el juez, es decir, no quiero decir con esto que Cati Barriga sea inocente, al revés, los antecedentes que hay son muy poderosos que plantean la posibilidad de que haya delito, sin embargo, no hace falta eso para una prisión preventiva, ella ha colaborado, no tiene antecedentes de otros delitos anteriores, no se va a fugar porque es madre y porque está aquí, hay poco riesgo para la sociedad porque ella ya no es alcalde y tenga la capacidad de seguir cometiendo el delito por el cual se le acusa, es decir, aplicar algo tan sencillo como es la razonabilidad para dar, otorgar o no una prisión preventiva, y me gusta porque es contraintuitivo lo que la gente supone, ayer en redes sociales obviamente en las tardes era solamente la prisión preventiva para los pobres, solamente porque es famosa, solamente, me gusta, a lo mejor... Increíble, redes sociales. A lo mejor puede ser eso, pero me gustaría saber cuántos de los que ya tienen un juicio, el por qué el magistrado dejó a Cati Barriga en libertad, o más bien, con detención domiciliaria total, si escucharon los argumentos del juez. Entonces, la pregunta que yo me hago, para dejar la pelota encima de la mesa, ¿cuántos jueces se animan a ser contraintuitivos y a ir contra lo que la galucha quiere probablemente, y dar razones jurídicas para dejar a una persona en prisión preventiva o no? Y después de eso, entonces, no habrá mucha facilidad... Hago una pregunta hacia el vuelo, la dejo en el aire. ¿No será interesante revisar las prisiones preventivas en general? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos? Porque las cárceles, ¿cuántas personas con prisiones preventivas tiene? Lo obvio, lo fácil, la sensación térmica era dejar a Cati... Sobre todo que, al parecer, la convicción del juez es que hay bastante asidero para pensar que hay delito. Pero... ¿Dijo que había colaborado en la investigación? Sí, dijo que ha venido cada vez que la hemos llamado, sí. Ah, ya, bueno. No, eso se refería, que para eso son... O sea, si lo que se hizo ayer, una formalización... Porque nadie está obligado a auto-implicarse, a auto-incriminarse, Consuelo. Entonces, o sea, la colaboración eficaz no tiene que ver con haber reconocido la existencia del delito, porque nadie está obligado a auto-incriminarse. La colaboración tiene que ver con haber estado, se le pidió algo, haberlo entregado, etcétera, etcétera. Pero no es blanco y negro esto, no es blanco y negro. Ayer no era el día en que se estimaba o se decidía si ella era culpable o inocente de lo que se le pasa. No, claramente no. Y esa es la confusión social que tenemos hace mucho rato. Ayer era el momento donde se le informaba a la persona de que se le inició una investigación formal. Listo. Y hay un par de meses... Ojo, ojo, y se la dejó con arresto domiciliario. Además, total. Pues total, o sea, por favor, tampoco es que pueda andar por la calle. O sea, hay una medida, hay una cautelar gravosa. Es la segunda menos gravosa, digamos, pero hay una cautelar gravosa. La primera es arresto prisión y la otra arresto domiciliario total, que es el caso. La segunda medida más gravosa. No es que le dijeron váyase por la calle, digamos. Es que este concepto que tenemos que la gente que no está presa es porque no está recibiendo justicia, a mí me cura. Ahora, yo tengo que confesar que recibí un par de llamadas de gente muy involucrada en el mundo del Ministerio Público, a partir de mi crítica a la manera en la cual habían sido tratados Andrade y compañía en Antomagasta. Y me aseguran que el tema tiene que ver no con nada, ni con origen social, ni con filiación política, me lo decían en su minuto, sino que con la cero disposición a colaborar. Es más, con el intento permanente de ocultar, de negar y de usar vías alternativas. O sea, básicamente eso es. La decisión, por eso el concepto este que te plantea, Consuelo, que te ha estado obligado a autoincriminarse, fue el argumento que yo usé. Dije, oye, bueno, pero una cosa es colaborar y otra es no, es no, es sencillamente... O sea, una es que tu tema, creo que lo comentamos en algún minuto, de cuánto tiempo llevó esta investigación y, por lo tanto, las posibilidades que tengan los imputados de hacer desaparecer evidencia, por ejemplo. En el caso de Democracia Viva, todo fue más rápido en ese sentido. Pero aparentemente hubo, pero aparentemente está, la Fiscalía pudo demostrar que había habido la intención que eso ocurriera. Eso es lo que me decían en ese minuto y por eso que era importante que permanecieran en prisión. Oye, la alcaldesa se enoja mucho, la ex alcaldesa, perdón, se enoja mucho y lo ha dicho por redes sociales, etcétera, etcétera. Además, como en el sentido del espectáculo que tiene ella, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, de que nadie cubre su parte de la historia, ¿ya? Quiero decir que su parte de la historia, desde la época que ella era alcaldesa, era prácticamente imposible de cubrir, porque ella siempre tenía como trato directo con su audiencia a través de redes sociales. Modelo Cristina Fernández, sí, pero seguidora, lo que puede estar muy bien para lo que, para el control del mensaje que ella quiere entregar, muy bien, pero entonces la crítica de que nunca se cubre a su defensa o su lado de la historia viene de antes, y es por decirlo menos, viene injusta con la prensa. Número dos, ella dice, bueno, que no cubrían la defensa, difícil cubrir la defensa también porque no había expuesto todavía la defensa. Yo escuché su alegato completo de su abogado defensor. Claro, entonces, el abogado defensor, a mí me parece que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. Uno dice, bueno, aquí se deja entrever que ella se llevó, como, no con estas palabras, pero que ella se llevó la plata para la casa, ¿ya? Y eso no es así. A mí me parece que la fiscalía en ningún minuto está diciendo que la alcaldesa se llevó la plata para la casa, ¿verdad? En el discurso comunicacional un poco sí, ¿eh? De hecho, a la salida del tribunal ayer dijeron que esa no era la figura y que el problema era de qué manera ella armó una forma de defraudar en el sentido de saltarse todos los procedimientos. Claro, pero con todo el monto defraudado cuando cuentas que los anillos, que las joyas Orozco, las guardaban en una caja de fondo y que nadie supo que fue de ella y costaba no sé cuántos millones. No, yo te diría que ahí... 17 millones en el marco de 80 mil. Claro, lo que pasa es que 17 millones, lo leía por ahí hoy día, hay que entender que en términos de opinión pública, cuando tú a alguien le hablas de mil millones no tiene idea cuánto es. Si le hablas de 17 millones, sabe cuánto es. Ok, para la opinión pública, pero cuando el abogado dice, ha quedado demostrado que los recursos de la municipalidad de Maipú se gastaron en obras y gestiones para los vecinos, ¿de qué me están hablando? O sea, claro, para los vecinos, pero haciendo lo que la alcaldesa quería, saltándose todos los procedimientos, gastándose la plata que el municipio no tenía, alterando los documentos y teniendo un sistema de contabilidad y de arreglo de papeles paralelos, entonces parece que como defensa, o sea, yo puedo decir, ah, no soy ladrona, no me robé nada, pero ¿qué tipo de administración municipal es esa en una de las alcaldías más importantes del país, de la municipalidad, de las comunas más importantes y más populosas del país? Entonces, el asunto de quiénes son las personas que llegan a los cargos, o sea, ¿con qué preparación vienen? Ah, bueno. ¿Te acuerdas que...? Y eso lo podemos extender a un montón de cosas, pero... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas cuando hablábamos del candidato Marraqueta? Eso daba para una tremenda conversación. Seis de la mañana, perdón, ocho de la mañana con treinta y siete minutos. ¿Acaso en las seis de la mañana qué quieren que le hagan? El síndrome de Miami, digo el cara. ¡Ya! Desde la Aptalana. Estoy en la Florida. Revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Aptalana Tecnología Humana. MIT es la mejor solución en movilidad para tus vacaciones porque puedes descansar realizando tu reserva con anticipación para recorrer Chile de forma simple y rápida en MITA.cl. Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica suena con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat porque en Hábitat el futuro lo escribes tú. FP Hábitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta vista que te paga el 8,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Universidad Andrés Bello acreditó internacionalmente por cinco años su hospital de simulación clínica. Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes. Cambiarse de AFP es fácil. Por eso importa en cuál estás. En Hábitat te ofrecemos asesoría personalizada, baja comisión sobre otras instituciones financieras y mejor servicio. Importa en qué AFP estás. Por eso elige Hábitat. Líderes en categoría AFP por encuesta académico de marca ciudadana. AFP Hábitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicios de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Este verano firma documentos desde Río de Janeiro. Coordina tu equipo desde Puerto Varas. O firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación. Nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl. La prestigiosa agencia Society for Simulation and Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de cinco años en sus tres TED desde Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de un app en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta vista? Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online y gana un 8,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta más en Consorcio.cl Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 19 del 12 del 2023. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. 8 de la mañana, 41 minutos. Nicolás y Consuelo están ahí ya. Bueno, los presentes. Sí, yo siempre estoy aquí. Muy bien, muy bien. Nico llega con su café. Y vamos a presentar a nuestro invitado, que es John Atkinson, que es doctor en inteligencia artificial y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Consuelo, déjame contarte, Nico, que, bueno, entró John aquí y yo le pregunto que desde cuándo que se dedica a esto, el ingeniero de formación. Y me dice que hace 30 años. Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Qué es así hace 30 años en este tema? Claro. Y me dijo algo que me dejó más en el suelo todavía. Me dijo, esto se hace inteligencia artificial hace 70. Yo después de eso no tengo más que aportar. John, muy buenos días. Buenos días a todos, Nicolás, también. Hola, ¿qué tal? Perdón. Muchísimas gracias, hola. Estaba con algo que no tenía que ver con inteligencia artificial, sino que tenía que ver inteligencia real. Inteligencia natural. Estaba hablando de la batería del iPad con que me conecto. Entonces estaba con un problema real, digamos. ¿Qué se hacía hace 70 o 30 años sobre inteligencia artificial que parece un tema de antes de ayer, nada más? Claro, bueno, muchas cosas. De partida, históricamente, esto viene post-Secunda Guerra Mundial. Entonces, mucho de lo que se estaba haciendo al principio de inteligencia artificial, tiene que ver mucho con temas bélicos también. Cómo poder resolver problemas que eran complejos. Bueno, de hecho, la historia se remonta a los primeros. El padre de esto, seguramente ustedes lo han visto, digamos, incluso hay películas, un matemático británico llamado Alan Turing, que fue capaz de cifrar los códigos. Oh, sí, qué triste esa película. Se fijan, ¿no? Es muy, bueno, y además la historia es muy triste, digamos. Y él fue capaz de, con la base de lo que nosotros conocemos como IA ahora, ¿lo se llama? Código... El código enigma. El código enigma. El código enigma. Fue el que, mediante uso de Big Data, de lo que podía ser en aquel entonces, fue el que, los que definieron los objetivos de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre Europa, se hicieron también usando, usando, lo que, una incipiente Big Data, digamos. Es claro. Ahora, yo creo que hay, hay importante también, para los historiadores, porque a mí me toca mucho alfabetizar de esto, digamos, y hay que hacer una diferencia, que el tema de inteligencia artificial, y quizás eso lo hace más interesante, nunca ha tenido que ver con datos. Tiene que ver con conocimiento. En el fondo, diseña sistemas... Lo que pasa es que para un Lego, la diferencia entre datos y conocimiento es muy menor, digamos. Claro, menor. Pero es súper interesante ahora, Nicolás, porque... ¿Puedes explicar la diferencia? Claro, porque, por ejemplo, en el caso de conocimiento, tú tomas conocimiento humano, codificado de alguna forma, mediante la cual la máquina toma decisiones. ¿Cierto? Y ese conocimiento, generalmente, repito, generalmente, estaba suministrado por humanos. Bueno, entonces tú tenías lo que se llama base, tal como hay base de datos, hay base de conocimiento, en la cual hay, en el fondo, toda la expertise humana puesta en el computador, y en base a eso tú... ¿Qué es lo que pasa cuando es algo basado en datos, que el conocimiento no es directo? No está. Entonces tú lo que tienes que hacer es extraerlo, aprenderlo. Entonces, ¿qué está pasando actualmente en un tema no menor? Porque cuando, por ejemplo, las empresas se encuentran... Oye, no, es que no tenemos datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo les digo, bueno, pero usen base de conocimiento. Ah, no sabía. Sí, porque es el complemento. ¿Cómo se forman esas bases de conocimiento? Generalmente tú juntas, esto viene de año, digamos, juntas de expertos en determinados dominios y empiezan a definir cuál es el conocimiento tácito que se da en un dominio específico. Por ejemplo, yo podría decir, junto a especialistas del área médica, y empiezan a establecer la definición de las enfermedades, drogas, patologías, y las empiezan a colocar computacionalmente. John, ¿pero junto a las personas o junto a lo que han escrito y lo que han dicho? No, junto a los especialistas. Y aquí hay un tema no menor que nos puede llevar de vuelta al 2000... Estamos back to the future, digamos. De vuelta al 2023, digamos. Que tiene una gracia, que está validado por humanos. Entonces, tú lo que... El conocimiento que tú encapsulas en la máquina está validado por humanos. Si yo vengo de vuelta al 2023, y uno empieza a ver las grandes aplicaciones que hay hoy en día más de moda, tipo chat GPT o similar, no está validado por humanos. Sí, se hizo una validación inicial de la respuesta, está bien. Pero no es conocimiento humano validado. Fundamente es su respuesta, como decía en el colegio. Claro, porque lo que pasa en estos momentos, por ejemplo, si uno piensa en aplicaciones como chat GPT, que básicamente son mecanismos, por así decirlo en simple, que predicen lenguaje. No están comprendiendo. Al predecir lenguaje, yo siempre predigo, tal como estoy hablando ahora, estoy hablando, hagan cuenta que cada palabra que digo estoy prediciéndola en función de lo que dije antes. ¿Qué puede pasar? Que los modelos a veces son imprecisos y puede que no elija la mejor palabra que viene después y puedo generar información falsa. Que es lo que erróneamente, actualmente, en todo el mundo, lamentablemente, se le llama alucinaciones. Que en realidad es un concepto que no existe, solamente es de la psicología. Entonces, ¿eso por qué? Porque no está validado por humanos. Claro, alguien me ha explicado, no sé si es correcto, John. Sí, sí. Porque, por ejemplo, uno eventualmente, en el caso del chat GPT, uno puede decir, qué bonito está el día. Y el chat GPT, a partir de eso, construir un análisis meteorológico o un análisis estético. Pero no el concepto de que hay sol, digamos. Exacto. No, porque no entiendo. Esa es una buena pregunta, Nicolás, porque, de hecho, me tocaba un poco decirlo también en la conferencia que viene en el Congreso Futuro, que actualmente, a pesar que se venía trabajando alto en eso, aplicaciones como chat GPT no comprenden nada, nada, tal como tú lo ejemplificas, nada de lo que producen y nada de lo que reciben. Lo que pasa es que lo hacen parecer tan consistentemente que tiene lógica, pero cuando uno lo verifica, hace el fact-checking, se da cuenta que, no, pues a veces puede ser falso. Claro, porque estoy prediciendo. Entonces, no es una máquina de comprensión. Por mucho que suene súper coherente, súper lógico, todo no comprende. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Por eso los humanos son necesarios. Es el mejor de los repetidores. Yo le llamo... Es la respuesta más probable. Yo le llamo un lorito para el lanchín. Claro. Que básicamente ha sido capaz de aprender y después repite, repite, repite. Un lorito ultra pro. Ultra pro. John, tú decías que estuviste en el día inaugural de la conferencia, o sea, diste una conferencia en el día inaugural del Congreso del Futuro, en Davos, digamos, a otra escala, en la inteligencia artificial. Este año fue uno de los grandes temas de discusión. La Presidencial Internacional está lleno de artículos al respecto. ¿En qué...? A ver, está toda la discusión, uno sobre, como más profunda, de qué es el conocimiento, qué es realmente la inteligencia, cuándo se van a convertir en humanos, cuándo nos van a superar, ¿verdad? Y a propósito de eso, estaba leyendo hoy día una entrevista en el país a uno de los expertos en inteligencia artificial de Meta, al jefe de inteligencia artificial de Meta. Y decía, a propósito de las regulaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tienes que regular? ¿Cuántas cortapisas o protecciones para el ser humano tienes que poner? ¿Qué quieres proteger? Versus dejar que esta tecnología se desarrolle, ¿verdad? Y él decía, la verdad es que los grandes temores son una exageración, porque no tenemos la capacidad en este minuto, o sea, con lo que tenemos hoy, aunque multiplicaras por mil, los computadores y los chips, Nvidia y todo, no podrías hacer que el sistema sea inteligente. Esa es una tecnología que va a surgir después y que hoy no conocemos y que no es real preocuparse de eso, de que nos superen como humanos en el sentido de que las máquinas nos dominen y ese temor como apocalíptico. Entonces, no sé muy bien cuál es mi pregunta, pero es como cuánto tenemos que regular versus el temor de como de Black Mirror de que finalmente los humanos seamos superados por una verdadera inteligencia artificial. ¿No tiene una pregunta más complicada? No, mira, mira, mira. Le voy a preguntar a ChatGVT. Claro, a ChatGVT, exacto, mira. Mira, Consuelo, yo creo que ahí quiero hacer un matiz, porque justamente, seguramente la persona que le diste es Lecan, que es un francés, que está a cargo de la División de Inteligencia Artificial de Facebook, ex-meta. No, no me acuerdo. Por ahí, por ahí. Jean Lecán. Sí, Jean Lecán. Jean Lecán, exactamente. Bueno, hay que, a ver, quiero hacer un matiz para los que nos están escuchando también, no solamente lo tecnológico, porque en todo esto también, también hay, entre comillas, política, política estratégica de negocio. ¿Y por qué? Porque muchos, y tienen toda la razón, digamos, Lecán, mucho de lo que se ha dicho, lo que se ha prolificado por todos lados en medios internacionales, en realidad, es una amplificación que tiene como objetivo, básicamente, generar temor para que alguien, generalmente las grandes empresas multinacionales, puedan avanzar y frenar a otros. Por lo tanto, ojo, hay mucha competencia. Y te quiero poner un ejemplo súper concreto. El año 2023, bueno, apareció la famosa carta de la pausa de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que está, lo mismo. Era un gran, el tongo más grande del universo. Yo lo dije, lo dije a un montón de medios y la gente, no, no puede ser, pero cómo, si esta carta, sobre lo que voy a decir, pero está liderada por el amigo Elon Musk, que es el rey, es el experto en la manipulación, ¿cierto? Y fíjate, fíjate, pasó un mes, no un año. tú dices que la posición de Meta, que en el fondo no está, no es la empresa más avanzada. claro, pero súper aterrizado en esta materia. Cuando, cuando dice esto, es porque quiere libertad para poder seguir investigando y superar a los que están en la vanguardia. A eso iba, porque un poco lo hizo Elon Musk al mes después de haber sacado la famosa carta por todos lados y que salió pillado. ¿Cómo salió pillado? Porque estaba tratando de apoyar ganar tiempo para su empresa, la famosa ex-AI y todo ello, esta gran empresa andan en lo mismo, entonces no hay que perder de vista lo pseudo-político de esto, porque están compitiendo. Entonces tú si piensas, Consuelo, claro, tú piensas, ok, estoy teniendo demasiada competencia, competidores, ¿cómo diablos freno? Ah, voy a generar una campaña mediática del terror, porque hay que regular, porque se nos escapan las manos, estas típicas frases grandilocuentes que aparecían, se nos está escapando las manos y tú después ves y Lecán es un ferviente opositor a todo este tipo de, entre comillas, fake news generada por Elon Musk, cosas por el estilo, así que lo que tú dices que leíste, no es primera vez, si uno lee el resto de los relatos de Lecán es exactamente la misma lógica. Ya, pero entonces Lecán dice que no hay peligro, ¿tiene razón? Sí, a ver, una cosa, yo distinguiría, una cosa son los peligros, otra cosa son los riesgos, los peligros efectivamente que nos van a, es la típica, nos van a dominar algo parecido a los Terminator y vamos a tener una Skynet, dejemos la ciencia ficción, digamos, pero si hay riesgos, yo siempre digo, los riesgos son mucho más aterrizados que lo que la gente piensa, y de hecho es lo que está, es el foco de lo que fue regulado recientemente, que salió un borrador que costó harto, digamos, en el Parlamento Europeo, que básicamente hicieron toda una propuesta de regulación y ahí están los riesgos, ¿qué riesgo? CERGOS, que teníamos, estamos rodeados de CERGOS y las fuentes de información o de conocimiento que usan todas estas aplicaciones tienen muchos CERGOS, PRIVACIDAD, ÉTICA, EXPLICABILIDAD, como hago con sistemas más explicables, ACCOUNTABILITY, esos son los riesgos reales, te fijas, pero obviamente hay que resolverlo, no es un terror para la humanidad que se va a desaparecer, no, pero puede generar algo que sea contraproducente para un humano, lo puede dejar fuera de un trabajo, lo puede CERGAR y no sé, y no le dan crédito en un banco, o sea, estamos hablando de ese tipo de problemas bastante más terrenales. Estamos conversando con John Atkinson, que es doctor en inteligencia artificial y profesor de la UAI, expositor en el Congreso del Futuro. Falta mucho para que nos superen, la inteligencia del hombre, del ser humano, sigue siendo aparentemente superior a cualquier cosa que conozcamos, pero tampoco podemos desmentir que los loritos palanchines, que dices tú, han sido también muy revolucionarios, han acercado a la gente a saber de qué se trata esto, han tenido un rol sociabilizador de la inteligencia artificial, creo, muy interesante, pero no hay que desconocer también que mucha gente, las nuevas generaciones que nos están escuchando, lo usan a diario como un precursor de su trabajo, como un complemento a lo que ellos le puedan aportar, así, por lo que he conversado con los cabros jóvenes, así lo usan hoy en día. ¿A ti te parece que eso es un riesgo, que eso es malo? No, no, yo creo que eso en sí es como hacer la analogía que he escuchado el otro día de alguien con los cuchillos, los cuchillos no son malos, pueden tener un montón de uso bastante útil y positivo para la humanidad, otro tema es que lo puede usar para dañar a alguien, un poco aquí la misma cosa, yo creo que en principio eso no es problema, en la medida que esté bien regulado, dependiendo del contexto, por ejemplo, si tú me haces esa pregunta y el contexto que pone de educación, yo tendría cuidado, de hecho, es una polémica que se armó al tiempo después que apareció Chachipiti y que ustedes seguramente se acordarán que varios colegios, digamos, del estado de Nueva York se opusieron. Que quizás educar es enseñarles esto existe, esto se usa, esto es una muy buena base, pero ustedes tienen que aplicarle su criterio, su experiencia. No, no, tenés cuidado porque como te puede llevar información errada, como puede estar generándote cosas que no son parte de la realidad, si tú estás en el proceso, me refiero al proceso formativo de los estudiantes, especialmente a los más chicos, ya si tú estás en eso y dejas libremente, está bien, usa la herramienta para lo que estime conveniente, pero en ese contexto puede ser súper peligroso porque en el fondo puede aprender, primero, puede empezar a aprender cosas que no es la realidad y segundo, que quizás aquí está la preocupación de todo el sistema educativo internacional es que en el fondo puedes empezar a atrofear, Matías, las capacidades que tú se supone que estás tratando de promover, razonamiento crítico, cierto análisis, etcétera, etcétera, entonces yo creo que ahí está la preocupación, más que prohibamos el uso de la tecnología, no, eso está mal, yo creo que es regularla en el sentido de que se use para beneficio de la humanidad, exactamente a favor nuestro. John, pero yo me imagino, o sea, no sé si era fantasía mía y por eso, por ejemplo, uno se imagina que finalmente como la inteligencia artificial es capaz de juntar muchísimo conocimiento, por ejemplo, el estudio de enfermedades raras, podría tener la capacidad de juntar tanta, tanta, tanta información que encontrara conexiones que la capacidad humana no era capaz de conseguir, ¿eso es así? Sí, puede ser posible, puede ser posible, pero ahí nuevamente volvía al tema que yo les planteé inicialmente, necesitábamos el loop con lo humano, porque en el fondo es como el fact-checking, pero lo que tú estás diciendo a nivel médico. Ya, pero se genera un diálogo entre 100 especialistas. Exacto. Ya, pero ese diálogo entre 100 especialistas además está apoyado por lo que se ha escrito, por los casos clínicos que se han conocido, o esa no es información? No, de hecho está considerado, digamos, muchos de estos motorcitos, por así decirlo en simple, porque no entienden las casas, básicamente están alimentados con información, o con conocimientos súper específicos de medicina y de otras áreas también, pero el tema es cómo nos aseguramos que eso, para que sea beneficio, está generando, está produciendo conocimiento que es real, y para eso necesitas especialistas, en este caso, como tú bien dices, médicos, que puedan validar, porque ahí sí podría haber un riesgo, y diga, ok, en base a todo lo que usted aprendió de la última investigación en médica, haga el diagnóstico y dígale a la señora Juanita qué es lo que tiene que hacer, no, ahí hay que, ahí tendría un poquito cuidado, digamos. ¿En algún día la inteligencia artificial podrá tener criterio, podrá tener capacidad de matices, de interpretar una frase como está escrita en su contexto social? Paradójicamente, muy buena tu pregunta, es lo que se venía haciendo en los últimos 60 años, en los sistemas de comunicación humano-máquina, digamos, y ahí es lo que yo estaba trabajando. Por alguna razón histórica es lo que pasó en el mundo, en el, a contar de finales de 2022 como que le vino un blackout a la gente y todos se olvidaron del pasado y se empezaban a enfocar solamente en lo que se llama la inteligencia artificial generativa que hizo posible aplicaciones como chatipiti, pero eso se hacía. ¿Cuál es la diferencia, Matías? Yo creo que este es un punto importante. Cuando hablábamos inicialmente, antes de comenzar el programa, llevamos N tiempo en esto, bueno, ¿por qué no se sabía? Porque muchas de las cosas que hay muchas cosas interesantes que no se conocen porque los medios de difusión no son los adecuados y si hay que destacar lo que pasó con aplicaciones como chatipiti de la empresa Open AI, yo tengo que reconocer que a partir de noviembre de 2022 la campaña mediática de marketing fue estratosférica que nadie, nadie de inteligencia artificial había tenido en el pasado. Entonces yo creo que ahí es un tema fundamental. Pero se hagan trabajando en esas cosas que tú mencionas y de hecho hay aplicaciones interesantes que lo hacen incluso mucho mejor que chatipiti. Ahora, otro tema tiene que ver, y los podemos discutir después. Tú hablas de esas que están como PAI, las que están diseñadas para ser así como amables y amorosas. No tanto eso, sino lo que pasa en general me refiero porque hay muchas cosas, por eso me refiero al tema del marketing y lo mediático, porque hay muchas cosas que todavía no se ha hecho la bajada porque están muy a nivel de investigación y desarrollo. Por lo tanto, no están accesibles a la persona común y corriente, te fijas, ¿no? ¿Cuál lo usas tú? ¿Qué aplicación usas tú? No, yo no uso ninguna. No, yo no uso ninguna. Claro, ¿qué chat? No, pero ¿qué chat usas tú? No, uso chatipiti. Usas chatipiti de repente. Usas chatipiti. Uso bar, chatipiti. Bueno, les quiero contar una anécdota. Mistral. Yo escribí un segundo libro sobre este tema, como lo lancé hace un par de meses, sobre estos modelos de lenguaje y lo que hace posible chatipiti. Y pretendía, cuando lo estaba escribiendo, Cacerrero Cuchillo Palo, pretendía que chatipiti me hiciera el prólogo. Lo intenté para el libro, lo leí y no me convenció por ningún lado y tuve que hacerlo todo yo. De las dos páginas que me generó, sí, yo lo uso. ¿De vez cuándo? De las dos páginas que me generó Consuelo. Con suerte, usé un párrafo y el resto tuve aplicar creatividad propia, porque no me convenció. Muy genérico, información que no era correcta, digamos. por eso hay que tener cuidado. Bueno, de hecho, el libro, no me puedo acordar del fundador de LinkedIn. ¿Cómo se llama él? Bueno, él sacó el año pasado un libro que era una entrevista entre él y el chat. Claro, y el sistema conversacional. Claro, pero sabe en inglés, así que... Sí, sí, sí. John Atkinson, doctor en inteligencia, te dice el profesor de la UAE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Matías. Tiene el libro también de John, aprovechen, si les interesa. Sí, aprovechen. Oye, estamos seguros que era él, ¿no es cierto? ¿Cómo? Estamos seguros que era él. No, mandó un holograma a John Atkinson. John está ahí presente, no sé, solo Matías sabe. Es que chat y pití que lo está... No está tan claro que en mí. Personificando. Pero el que te cambie el idioma, es chat y pití o... No, parece que esa es otra aplicación, no me acuerdo cómo se llama. Me confundí entero, mejor vámonos que es viernes. Hasta el lunes, gracias, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.